El final, princesizo por fuera, la yegua Sensei por la parte interior, Lady Chévere trata de acercarse, se estrechan las posiciones, Temesis también trata de avanzar con Valentina Sitte por fuera, Sensei es la que está dominando la carrera, Lady Chévere presiona por la baranda, y también por la parte de afuera, Sensei que corre en el tercero y trae buen envión de nuevo por fuera, la yegua Sensei, pero Lady Chévere tomó la punta, Lady Chévere dominando la primera carrera, Sensei para el segundo por fuera, ganó Lady Chévere y Sensei, y Tamesi ahora por fuera en el segundo, pasó Tamesi y Sensei se quedó en el tercero. En el cuarto lugar, arriba la yegua Valentina Sitte, en el quinto, princesizo, y en el último lugar la yegua Lluvia de Paz. Ya la recta final, Pring Emperor domina, Pring Again corre fuerte por la parte externa, Pring Emperor domina, trae tres cuerpos de ventaja, en el segundo viene Pring Again, en el tercero Emil Gabriel, lejos corre el caballo Boyur fuera de carrera, está quedando el caballo Anto, domina la competencia Pring Emperor con Jaramillo, el caballo Pring Again para el segundo, otra victoria para este ejemplar, cuarta victoria, quinta hora en su campaña, y les ganó Pring Emperor la prueba con dos cuerpos y medio sobre Pring Again. En el tercero Emil Gabriel, en el cuarto el caballo Boyur, y último el ejemplar Janto. La tercera del programa, White Honey domina la prueba, allá viene Toronegro, y el caballo contundente a tratar de comprometer al puntero, el caballo contundente por el centro contra White Honey, Toronegro en el tercero, contundente, el pupilo de Daniel Párez pasó a dominar y a liquidar la tercera del programa con Aranguren, domina el cuatro contundente, ganó contundente número cuatro. Segundo White Honey, tercero Toronegro, cuarto Guayacán, quinto y último WinFoul Love. La última curva, e ingresan ya a la recta final, viene descontando ventaja Reina Cristal, en el tercer puesto está corriendo Gemma, domina Oson Yen, se acerca peligrosamente la yegua, Reina Cristal contra Oson Yen que se defiende, Reina Cristal a la carga, Oson Yen está en la punta, insiste Reina Cristal por la parte exterior de la pista, Oson Yen por dentro, Reina Cristal presiona por fuera, domina Oson Yen, insiste Reina Cristal, pero está en la punta, Oson Yen va a ganar, Oson Yen ganó, Oson Yen número cuatro, segundo Reina Cristal, en el tercero Zamba Dancer, el cuarto lugar para Gemma, quinta la de Mariana, corrieron solamente cinco, se les vino en ganancia, pero cuando entran al derecho, el gato Jinx pone uno y medio, ataca León King y también el ejemplar es número tres, Reisane contra el puntero, sigue dominando la competencia el gato Jinx, Reisane y soberbio por la parte exterior y vuelve a ejemplar Gran Camilo por dentro para el segundo puesto, adelante el gato Jinx, con emisa el jaramillo, insiste Gran Camilo por dentro, pero dominó el gato Jinx, número nueve, segundo Gran Camilo, tercero León King, cuarto Reisane, quinto Álvaro Velo, después soberbio señor Blanqués, Messi Manía, penúltimo Quiquiño y Lorenzo Cara, más de veintiocho largos en el último puesto, responde el gato, por dentro el ejemplar Conchita Real cuando viene la última curva, resplandeciente Conchita Real, Mayon Galaxy, están peleando la delantera por fuera, Mayon Galaxy, tratando de dominar y consigue el objetivo, mientras que insiste por segunda línea Conchita Real y resplandeciente por dentro, Mayon Galaxy está en la delantera, Mayon Galaxy, es el número seis, la llega Mayon Galaxy, insiste resplandeciente por primera línea, pero domina Mayon Galaxy, y le ganó Mayon Galaxy, segunda resplandeciente, tercera Conchita Real, en el cuarto llega Lady Yerali, para el quinto Lady Nor, en el sexto Chiselle Karina, en el séptimo la llegó la de Ale, corrieron siete, la victoria para Mayon Galaxy, número seis en la segunda del 5 y 6. Por fuera, en el tercero Flecha, luego Latin Woman, Gran Mahat y Sweetwater en el último lugar, en la recta final, Greg Artemisa domina Potenza, pero Potenza corre mucho por fuera, Potenza, Greg Artemisa, cabeza a cabeza, nariz a nariz, se defiende Greg Artemisa, vuelve Potenza, Potenza, Greg Artemisa, domina Potenza, vuelve Greg Artemisa por dentro, final dramático, Potenza, Greg Artemisa, ya no, Greg Artemisa por dentro, en el segundo Potenza, luego Sweetwater, Latin Woman Flecha, Gran Mahat, en el último lugar. Serjo, cuando se acercan a la última curva, Iron Black domina cuando entran en la recta final, en la cuarta válida para el 5 y 6, vuelve a la pelea, el Doré y el Caballo Trono del Rey, también Mr. Cuco viene avanzando, y el Caballo Serjo corre mucho por la parte exterior de la cancha, está escapándose en la punta, el 4, el Doré, el Doré, el Caballo Serjo corre mucho por la parte exterior, Serjo vuela en los finales, pero creo que un poco tarde, domina el Doré, que es el número 4, y ganó el Doré, que es el número 4, segundo llega Serjo, tercero, Mr. Cusco, cuarto, Trono del Rey, el quinto para Irrevelente, luego está llegando Iron Black junto con el Caballo McIntosh en el último lugar. Pasó Mijamalito a dominar la prueba cuando entran en la recta final, en la quinta válida para el juego de 5 y 6, Mijamalito dominando la prueba, viene volando Bengaleiro, por la parte exterior de la pista con el Caballo Itangá, pero Mijamalito está dominando, Bengaleiro se sigue acercando por fuera, pero Mijamalito les gana la quinta válida para el juego de 5 y 6, y les ganó Mijamalito número 8. Itangá regresó para el segundo, tercero, el Caballo Bengaleiro, cuarto arribó Jorge H, quinto Little King, luego el Caballo Bengteng, penúltimo kayak, último definido. Por la parte interior, cuarto, está tratando de progresar amigo Newton, cuando entran al derecho, vuelve Pollock contra Sarare, 300 metros para el final, viene para el tercer puesto Price, Glory para el cuarto Leander, otra vez Pollock, el de César Cachazo, por la parte interior de la pista, Sarare queda en el segundo a medio largo, Pollock adelante, Sarare segundo, domina Pollock, la última competencia, Sarare para el segundo, Leander para el tercero, dominó Pollock el número uno. Segundo, Sarare tercero, Leander en el cuarto, Price, Glory con Indio Maturín, después Prodigio con amigo Newton, más atrás, está arribando el ejemplar Solers con Trueno Negro en el penúltimo puesto y Siete Mares en el último lugar. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.